Bueno, Alexander Mejía, Alexander, vecino de esta zona del norte, ese proyecto que se está haciendo del Mirador ya va bastante avanzado, es un proyecto que de una u otra forma une tres comunidades de esa zona. Bueno, más sin embargo, gracias Héctor por la oportunidad y decirles de que ahora cada una de estas comunidades va a tener su propio espacio donde se puedan disparcir y donde las comunidades puedan converger, es decir, ir a pasear a los espacios que se están construyendo, pues la idea es que las familias tengan un espacio donde puedan ir a compartir con sus hijos, tanto menores como niños pequeños, porque va a haber diversidad de actividades donde ellos van a poder hacer, es decir, tienen un propio escenario, tienen sus propios kioscos, sus áreas recreativas, canchas y algunos juegos, y eso permite que cada comunidad pues tenga un espacio para poder hacer, es decir, la CEDEN ya tiene su propio espacio, la INFOC ya lo tiene, ahora mismo la 11 de abril ya lo tiene, ahora solo falta el compromiso de la comunidad de cuidarlo, de velar por ello y que el proyecto tenga un efecto multiplicador y que la gente pueda tener ese espacio como área de recreación. Y también valorar el esfuerzo, tanto de nuestro señor alcalde como también del aporte del Banco Mundial, que eso viene a ser el complemento para poder hacer funcional y sobre todo atractivo que la comunidad se empodere tanto de él para el sostenimiento del mismo, para el mantenimiento del mismo y sobre todo también al entorno del cuido y viendo también ahora mismo que esto va a ser como una parte atractiva de esta zona. Ahora bien, esta es la obra más grande de lo que se ha hecho en el conglomerado de estas tres comunidades. Así es, estamos hablando de 8.5 millones aproximadamente entre el Parque Mirador y el Kinder de la Colonia INFOC que ahora van a tener, la comunidad va a tener un Kinder y va a tener un espacio para reuniones de la comunidad que eso va a servir de mucho para poder hacer. Se está pensando en un centro de alcance para esta zona, pero esperemos pues que el mismo gobierno del Banco Mundial pueda hacer algunas gestiones a través de la misma para que se pueda crear, ya no sea un centro comunal, sino sea un centro de alcance para el beneficio de los jóvenes y las jóvenes de esa comunidad. Esa zona donde se está construyendo el Kinder, hablando del Kinder, ahí se pensaba en un comunal, pero qué mejor forma que un Kinder donde haya enseñanza para los niños. Así es, ahí existía, pues nosotros le decíamos la Champa en aquellos tiempos, era un lugar donde habían muertos, donde habían baleados, donde habían puñaleados. Y cuánta cosa pasó ahí, ahora mismo, ahora va a ser un Kinder que va a beneficiar a los niños de la Colonia INFOC y también, si Dios lo permite, se pueda construir un centro de alcance para el beneficio de los mismos muchachos de esta comunidad de la INFOC. Varios proyectos que han venido a cambiarle de una u otra forma la imagen a estas comunidades. Bueno, esperamos y esperemos seguir. Por ejemplo, ahora mismo, usted mira el proyecto de pavimento de esta zona de la San Francisco, también otras comunidades que ya se están animando, como Concepción, el kilómetro, la parte de arriba, la CARE, que también ya se están uniendo para pavimentar su propio pasaje con recurso comunal y también con el recurso de la municipalidad que estamos disponibles a poderlos apoyar. En proyectos como ese del Mirador y del Kinder y todos esos proyectos del conglomerado, ¿ahí hay un fuerte aporte municipal, Alexander? Así es, son contrapartidas que la municipalidad tiene que aportar el 33% de cada proyecto, entonces eso significa una buena cantidad que aporta la alcaldía para que los proyectos se realicen. ¿Es así con alianzas cómo se pueden lograr estos objetivos? Así es, con empoderamiento de la comunidad, con la municipalidad de la mano y con los cooperantes de la mano vamos a poder hacer bastantes obras, pero necesitamos el concurso de la comunidad, la voluntad de los patronatos, de la comunidad en sí, para poder hacer obras, pero que también ellos sean copartícipes para poder mejorar sus condiciones de vida de las comunidades. Gracias.